El bulevar El Rosario es uno de los más concurridos en el municipio de Tijuana, y esto porque atraviesa una de las zonas más pobladas del municipio, estamos hablando de la colonia Santa Fe. Recientemente se llevaron a cabo obras de reparación sobre la carpeta asfáltica cambiándolo por concreto hidráulico. Para que esta vialidad estuviera en óptimas condiciones a la circulación, entre las 8 de la mañana y hasta las 6 y media de la tarde, la Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo trabajos de reparación y cambios de luminarias en un tramo bastante grande. En este bulevar lo que ocasionó el cierre total de los carriles de acceso a este mismo bulevar. El cierre comenzó desde las instalaciones del Instituto Bilingüe Ramiro Colve hasta el estacionamiento de un negocio perteneciente a una cadena de farmacias. Varios automovilistas que desconocían la realización de estas obras tuvieron que tomar otras rutas de acceso a esta colonia, e inclusive generó grandes filas y molestias entre los transeúntes y automovilistas. Informo para CNR Televisión, Luis González.